es pirarle es pirarle, pero bueno van muy bien estas pruebas me gustan mucho porque te ponen realmente a prueba te ponen realmente a prueba estoy realmente impresionado aquí un consumo de munición que he hecho, pero bueno, aquí le doy caña a las máquinas y me las cargo todas ¿en serio? joder de lujo perfecto chao venga de lujo y el 13 hablar con Ligan perfecto, ha valido la pena chicos, ha valido la pena ha valido la fucking pena vale, lo que me queda es esto prueba de piezas sueltas disparos de porcentaje a los pasadores es como si me quedara como si no hubiera completado ¿sabes? y no se por qué tutoriales onda explosiva mata varios enemigos con una sola bomba explosiva aturdida hacer tropezar a las máquinas con cables eléctricos vale, puedo hacer estas voy a hacer esta aprovechando que tengo aquí el vale perfecto vale artesanía modificar armas esta es la vale, explosivo 6% 6% 6% 6% 6% 6% podemos dar un poquito a vale y ya está y la onda explosiva 6 de año perfecto vale, vamos a hacer tropezar las máquinas con cables eléctricos mal rollo eh que no se vea nada aquí a ver si viene florinda mi montura vamos mira que guay están las animaciones que guay están las animaciones lo he guardado por cierto debería guardar eh bueno a ver vamos a plantar aquí el vale voy a plantarlo aquí que hago tío este cable eléctrico uno uno no no me interesa matarla tampoco solo quiero que caiga en mi trampa y ya está vamos a botearla vamos a botearla es mía es mía durante un tiempo a ver que ahí hay otra ah no que es mi montura o sea es que además puedo tener la montura y esta sabes que guay ahí está tío que guay fijaos 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 la puta tío la reina de las máquinas la reina de las máquinas soy la reina del baile joder que guay tío fijaos que guay increíble increíble gozándolo gozándolo es poco tío gozándolo es poco eh ¿me he visto la misión? sí, ahí espera, espera voy a quitarme esa vencida primero para vale fuera de alcance venga venid aquí a los hackers un segundo que tengo esta completa casi por aquí bueno ahí está los bato tengo esa completa ¿no? del tutorial sí vale estas ya son de mil 18 que es bomba congelante eléctricas vale son máquinas diferentes esta que se puede hacer y tengo la turidora con cables explosivos que también esta también es buena opción a ver la explosiva matar a dos matar a dos a la vez bueno a varios matar a varios me lo estoy pasando chicos me lo estoy pasando de bien me lo estoy pasando de bien sin hacer nada o sea sin misiones principales solo aquí a qué mala hora he descubierto las pruebas de caza bueno ahora ya no son pruebas ¿no? ahora es shh a ver paramos aquí un poco no sé si va a llegar ¿se ha acercado o qué? necesito saber estos ahora a ver ahora no mierda lástima lástima tengo que debilitarlas y luego utilizar la bomba tengo que debilitarlas y después utilizar la bomba lo que quiero ahora es sabotear a una de ellas vale yo creo que así pueden morir ¿no? yo creo que sí por poco tío maldita sea por nada joder qué lástima qué lástima tío a ver un segundo voy a voy a por la misión aquella que he visto por ahí ya habrá tiempo de sabotear a una de estas diría que está por aquí me suena me suena que estaba algo del río cerca del río no no era por aquí a ver a ver si me acuerdo dónde lo he visto tal vez por aquí sí ahí nueva misión la bolsa de trampas de pociones está llena aún puedo hablar en serio piel de pavo de lujo de trampas o de pociones draglor trampas o de pociones espina espina nada bueno a ver qué tal Neil habla por ti forastero es terreno Nora sí 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 la intrusión se castiga con pena de muerte es curioso lo de la pena de muerte oye este no parece muy apenado ¿quién era? un ladrón un esclavista un asesino de los que dan mala fama a los asesinos son estos val dijo que podría haber bandidos en el camino bueno no todos son buenas noticias no siempre van a por ti muchos excavan campamentos y allí se quedan echándose a perder a no ser que alguien haga algo al respecto me caes bien sigue el rastro de humo al otro lado de las ruinas te espero allí vale una actividad vale campamento campamento bandido set del diablo perfecto voy a hacer esta hay que ir para allá vale vamos no he guardado tío debería guardar es que no me hace falta desmontar tío cuidadito eh cuidadito que era un chatarrero vale poca broma poca broma vamos espera esa luz vale eso será otra misión vamos y me sigue la señal hostia salta ¿en serio tío? cuelli largo sabotajes PSI disponible el sabotaje este gigante circunda la zona ajeno en las interrupciones mientras monitorea las máquinas y las condiciones del área cuerpo un turrestimiento que protege debilidad ninguna y fuerza todo asidero antenas de información pueden usarse como asideros para escalar radar centro de información sabotear para acceder a la información de la zona local que guay tío y tiene el sabotaje disponible disponible a ver que es esta caja ah mierda el programa de Jeff Andreatis transcripción el programa de Jeff Andreatis 17 de 4 62 parte cuarta las transcripciones de cada episodio se publican en 24 horas en Andreatis holo transcripts visita Andreatis solo hoy mismo para registrarte el december voltín de Jeff y estamos de vuelta hola damas y caballeros están escuchando el programa de Jeff Andreatis como siempre por cortesía de Rational Capitalist Immersicas Network y saben que vayamos al grano existe cierta tendencia entre la gente joven que decide emigrar a China a China en busca de trabajo deciden trabajar en fábricas chinas como mano de obra no cualificada no se hoy han publicado un artículo en Café Intel una de esas petrañas de tendencias culturales que tanto les gustan a los progres que dice que la inmigración de ciudadanos americanos a la China se ha duplicado desde 2050 y por qué pues que Feintel dirá que la soberanía corporativa el hombre del saco favorito de la izquierda últimamente y también la automatización han limitado las oportunidades aquí en Estados Unidos amigos sé que no hace falta explicárselo a la audiencia radiofónica más inteligente del mundo pero eso es absurdo ¿saben que ha limitado las oportunidades de esos jóvenes? las malas decisiones nada más ahora mismo en este momento la mejor educación de la historia está al alcance de cualquiera que tenga gallas para pedir un modesto préstamo pero no esos mocosos esos malcriados nostálgicos que añoran un tiempo mejor con sus prejuicios heredados e injustificados contra la increíble obra de las corporaciones en el mundo y en este país dicen oh no no quiero ir a una escuela corporativa no quiero que una persona de éxito me enseñe algo útil quiero mudarme a Vancouver quiero graduarme en Bashkoro en la universidad del Gran Colocón ¿qué pensabas que iba a ocurrir después de graduarte en expresión creativa en algún antro educativo izquierdista de la costa este que nadie conoce? gente en este país se están secando los cerebros es vergonzoso ahora toca opinar vamos a abrir todos los canales si quieren participar ya saben dónde encontrarnos como siempre nada de ocultación de imagen ni de modificadoras de voz si van a portarse como capullos beligerantes en mi programa que sea con su propia cara cobardes parece como un programa de radio ¿no? de Jeff Jeff Andreatis a ver ¿qué coño me estás contando? ¿hablar con Neil o subirme al... ¿qué haces? ¿cómo que no me subo ahí arriba, tío? wow, tío vale, hay que hablar con Neil hay que hablar con Neil son enormes, tío es enorme enorme, enorme, enorme 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 venga, a ver si Neil nos cuenta cómo cojones subir en un cuello largo muerte de animal en fin pobre animal pobre animal vamos, 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 vamos vamos no sé no sé cómo no estás Neil ahí estás vale me alegra que hayas venido ¿te alegras? ¿por qué? llámalo interés común y llámame Neil mira de esas rocas unos bandidos es posible que la misión del cuello largo no se corresponda a esta ah, porque yo he llegado a ver cómo se ha actualizado la misión del cuello largo la cagué pero no es igual también quería hacer esta ¿juntos no? está bien está bien alguien debe impedir que dañen a los demás y lo haremos se lo impediremos todo salvo gritar adelante ve primero estoy impaciente por ver de qué eres capaz campamento bandido es la alarma deja que suene y vendrán más es un regalo si eres de las heroicas y necesitas un incentivo tienes a los presos vale eh ¿eh? sabía que iba a nevar ¿y esto? coño una vasija aprietada y deteriorada de gran valor para los antiguos muestra una curiosa máquina voladora los juegos de vasijas antiguos pueden intercambiarse sin el meridian por bellezas de compensas mola mira primera vasija antigua logro de lujo de lujísimo vale ya sé que tengo que ir para allá lo que pasa es que estoy buscando a ver mapa una hoguera ah vale aquí otra vasija antigua es verdad que cogí los mapas cogí los mapas vale pues esto me interesa también cogerlo ¿eh? sí todo esto me interesa cogerlo hostia tengo la hoguera lejos tío tengo que ir a la hoguera cuyo largo soy del diablo voy a esta hoguera voy a la hoguera y lo dejamos venga tira sí y para el próximo capítulo ya le damos caña al campamento hay varias misiones que guay puedes atacar desde arriba es brutal perfecto de lujo perfectísimo chicos lo dejamos aquí dos capítulos bueno he estado media hora ¿vale? una hora 27 minutos exactamente llevo grabados dos capítulos para la prueba ¿vale? le hemos dado caña a la prueba de caza me ha encantado el terreno de prueba ese confío en que habrá más en que habrá más pruebas es un vicio o sea hemos subido mucho de nivel hemos farmeado muchísimo es bueno saberlo también para bueno para futuras para futuros momentos de farmeo pues por lo menos ya sé dónde puedo ir ¿no? voy a la prueba de caza y a forrarme a materiales y a componentes de las máquinas ehm sí esto tal vez la active yo para el próximo día el cuello largo esta no es esta no es esta es esta esta salta la esbalda bueno chicos un placer como siempre traer Horizon Down Horizon Zero Down al canal espero que os haya gustado el capítulo de hoy espero que os esté gustando la serie a mí me está encantando y nos vemos en el próximo capítulo ¿de acuerdo? un fuerte abrazo a todos hasta luego y nos vemos en el próximo capítulo